Del 15 al 17 de noviembre, Zamora vivió una gran fiesta con la onceava edición del Festival del Chongo. Miles de gentes asistieron a la plaza principal recorriendo los diferentes pabellones que vistieron de cultura y tradición este evento, con muestras artísticas, venta de productos y artesanías del estado, talleres de manualidades y disfrutando el sabor del tradicional dulce zamorano, los chongos. Afortunadamente yo creo que sí superamos las expectativas, superamos el número del año pasado, porque el año pasado tuvimos más de 20 mil gentes, yo creo que ahora llegamos casi a las 30 mil gentes y espero que año con año podamos ir superando precisamente este número de visitantes. Lo importante para nosotros es que venga la gente y conozca precisamente todas las bondades que tiene nuestra región, queremos promoverlo como un destino turístico más de Michoacán, porque tenemos un potencial turístico muy fuerte aquí, tanto en lo religioso, tanto en lo cultural y en lo gastronómico. Entonces precisamente queremos que venga la gente y conozca. Es un festival que le ha gustado mucho a la gente, la gente se ve muy contenta. Siguiendo la tradición de este festival, se repartió entre los asistentes la chongada. La chongada es un pan relleno de chongos precisamente, tipo baguette. El año pasado hicimos 150, este año quisimos hacerlo un poco más, 200 metros, y para el próximo año queremos hacerlo todavía un poco más. Entonces entran varios patrocinadores precisamente para poder realizar este pan de 200 metros. Una vez más los eventos y festivales en Zamora crean una derrama económica y atracción para el turismo, por lo que continuarán este y muchos eventos más. Que estén al pendiente de todos los festivales que tenemos en Zamora, hacemos festivales muy buenos para que venga la gente y que venga a disfrutar la tranquilidad que tiene Zamora. Zamora es un lugar muy tranquilo, muy seguro y que van a disfrutar la gente. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres.